El pintor tan eximio Os propongo que imaginéis un pintor tan eximio que puede retratar la realidad a la perfección, casi hasta confundirla. Ahora os propongo que imaginéis que este pintor es tan prolífico que puede hacer 24 cuadros perfectos en tan solo un segundo. ¿Os parece imposible? Mas no lo es. En este mismo momento, ustedes estáis disfrutando de una obra maestra de este pintor. Y estoy hablando, por supuesto, de la cámara. Desde las sombras chinescas, pasando por la linterna mágica, el titirimundi, el zootropo, el praxinoscopio, una larga lista de etcéteras, el hombre siempre ha intentado lograr la ilusión del movimiento, pero es en la cámara de cine donde esto alcanza la perfección. Fueron los hermanos Wright quienes nos dieron la posibilidad de volar. Pero sin lugar a dudas, fueron los Lumière quienes le pusieron alas a nuestra imaginación. En el capítulo de hoy nos vamos a ocupar del séptimo arte. Soy Roque Rodríguez. Bienvenidos a Roque Rodríguez. Roque Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los colores con los que pinta? Los actores, Lauti. Y hoy vamos a conocer a uno de ellos después de la entrevista que le hiciste. Sí. Para vos, ¿qué color es el actor que tenemos hoy invitado? ¿Qué color? No, no, no sé. Pobre, le da vergüenza. No, no, es que no termino de entender la metáfora del pintor. Pero bueno, por algo vos estás delante de cámara y yo detrás. Yo vendría a ser como una especie de director, ¿no? Tengo como una mirada más global, me ocupo de los planos, las luces, la puesta de cámara, el guión. Sí, es como yo siempre digo. A mí me tocó cargar con todo el talento en esta familia. Igual, Lauti es un tipo que labura mucho, ¿eh? Vamos a hacer una entrevista que hizo él solito. Alejandro Aguada, 52 años, actor. Van a ser 30 de profesión ya de acá a poco. Pintor, un pintor que a mí me conmueve y que me invita a indagar otros mundos es Zul Solar. Una película es una pregunta difícil de responder, muy difícil de responder. En Argentina, Juan Moreira. Nueve reinas. Disfruto mucho estar con mi mujer, con mi hija. Cuando con mi mujer encontramos el espacio y la serenidad de poder estar y transitar y hacer lo que tengamos ganas, la paso bárbaro. Como que mi hija, por ejemplo, me pasa a buscar por el teatro y ir a comer juntos. Y tengo una pasión desde niño que es mi meditación, ¿eh? Mi espacio de meditación que es el golf. Mirá, hay algo que sí me da orgullo. Que yo vengo haciendo todo el recorrido. Tanto en el teatro como en la televisión empecé de lanza 75, decimos, en el teatro. Y pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, aprendiendo, no solamente aprendiendo el oficio, sino aprendiendo el relacionarme humanamente dentro del oficio, que no es fácil. Bueno, llegué a ocupar un espacio que se ha ganado el respeto de la gente, cosa que me llena de orgullo. Muy bien, Lauti, ¿eh? Ahora sí, con nosotros, Alejandro Aguada. Bienvenido a Roque Rodríguez. Un gusto muy, muy, muy grande, muy grande. Un honor, en verdad. Bueno, bueno, no hace falta. Gracias. Alejandro Aguada, uno de los grandes actuadores argentinos, ¿no es cierto? Disculpadme, ¿qué significa actuadores? Bueno, a mí me gusta romper un poco con lo establecido. Yo sé que todos dicen actor, actores. Yo trato de encontrar palabras que le abran un poco el otro mundo a la gente. Que invite más a la reflexión. Exactamente. Ok, voy a reflexionar al respecto. Me gusta que nos entendamos ya desde el principio. ¿Qué papel que hayas actorado fue tu favorito, Alejandro? Yo amo profundamente la película Díaz de Pesca, de Carlos Solín. Y creo que mi actuación, si era así, actuar, actorado, actoración. No quiero que te sientas juzgado por mi mirada. No, 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 quiero estar a la altura de las circunstancias. Actoración. Mi actoración allí fue de las que más me han gustado. Y trabajé con un... Si el actor es actorador, el director sería... Me gusta que traigas esto aquí. Fíjate que hice una reflexión. Reflexionemos al respecto, te lo pido, por favor. Yo me imaginaba lo siguiente. La cámara como un pintor y los actores como los colores de esta pintura. Perfecto. Podríamos decir que el director es el pincel, si a ti te parece, construyendo la metáfora. Entonces, tuve el honor de trabajar con un enorme pinceleador, el señor Carlos Solín. Estoy muy orgulloso de ese trabajo y muy feliz por la película que realizó y también por mi trabajo. Por mi actuación. Se me complica un poco, yo, mi actuación. Hazlo como tú eres en la vida cotidiana. No quiero... Estoy un poco... Me siento un poco cohibido ante tu presencia, pero bueno, haremos todo lo posible. Actuaste... ¿Cómo? Perdón. Actuaste. Ah, vamos y venimos. Sí, hay algo que yo trato de manejar con el público que es bajar un poco hacia donde ellos están y después traernos. Para que comprendan, perfecto. Es un ida y vuelta, los voy llevando. Perfecto, perfecto. Es tirar, aflojar, tirar, aflojar. No, porque si no, claro, se quedan afuera. Es lo que no queremos. Queremos que sea un programa para todos. Trabajaste en Nueve Reinas y en el Aura. Sí, señor. Con Darín. Sí, pero ¿por qué así con...? Sí, trabajé con el señor Ricardo Darín. Sí, pero ¿por qué Darín lo dijiste como...? ¿Trabajaste con él? Tuve el honor de trabajar con Darín, sí. Uf. No entiendo. ¿Es verdad que si trabajas en cine durante el rodaje hay una mesa donde uno puede comer lo que quiera? A veces sí, a veces no. A veces depende de la producción. A veces hay producciones muy importantes y puedes comer lo que quieras y otras veces a veces da para el pancho y la coca. Con excepciones, por ejemplo. Ricardo no. ¿Entendés? Le dices Ricardo. Lo quiero mucho. Yo también. ¿Dirías tú que el teatro es de algún modo el arte de lo efímero mientras el cine permite perpetuar al actor en el tiempo? Tengo que... La pregunta es compleja. Déjame entender mi precariedad, insisto. Yo necesito comprender lo que me estás preguntando. Entiendo que no, pero te pido mil disculpas. Yo entiendo que el teatro... No, el teatro es ese instante, pero ese instante es para siempre. No queda plasmado en una... No queda plasmado materialmente, pero sí queda plasmado espiritualmente. Y, por ejemplo, ni vos ni yo o vimos actuar a Lola Membrieves, sin embargo, de alguna manera sabemos quién es. Eso me parece... O Eleonora Duce, qué sé yo. Gente que uno... De solo nombrarlo, ya se imagina todo aquel universo. Y es algo que a mí me gusta mucho, que se transmite de generación en generación, oralmente. Y el cine, aunque quede materialmente plasmado, a veces se envejece y mucho. Allá. Lauti, mi cuadro. Sin aguada, por favor. Quisiera disentir en este punto con el invitado, sin que os lo toméis a mal. Creo que el cine tiene justamente el valor de la perpetuidad. Pienso que puede envejecer el director, el cámara, incluso el gaffer, más no los actores. Así siempre estará Humphrey Bogart o tantos otros, Alejandro, sin que lo tomes a mal. Me imagino que podemos hacer algo con esto. Lauti, es una idea maravillosa. ¿Nos vamos a ir al corte? Pero cuando volvemos, quiero que tengas armado un videíto. Una especie de metapelícula. Distintos fragmentos de la historia del cine que construyen una nueva historia. Cuando volvemos, seguimos en el disenso con Alejandro Aguada. Dije algo mal. ¿Me equivoqué en algo? Te pido disculpas, no quise ofender. Las reglas del universo, con su física perfecta e inapelable, no alcanzan a subyugar al cine. El cineasta, cual Dios caprichoso, puede lograr que lo imposible se torne cotidiano. Como dijo el gran pensador, impossible is nothing. Fuerte, ¿no? Just do it. ¡Suscríbete al canal! ¿Y alguna vez notaron que cine se escribe con E? Cine con E. Lauti, vamos a ver qué hiciste con el videíto que te pedí. Tallenbeck Investigations, leave your message at the beat. Joe, Mike Matthews, I got a job for you. My name's Marlow, General. Sternwood wanted to see me. Yes, Mr. Marlow. You come in, please, sir. I'm being blackmailed again. What's this got to do with me? You're the private detective, you figure it out. Look, I don't have time for this. What does that mean? Means, hmm. I'm thinking about the one loose end I haven't tied up. A young girl who's out there somewhere. Helpless in the hands of a truly lunatic. Wake up. Where is this girl? Where is she? What did you do with her? Where is my wife? Nothing else. No? No? No. Yeah. ¡Vamos! 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 Seguimos haciendo Roque Rodríguez con Alejandro Aguada. Alejandro, me quedé pensando. Al final, Gastón Pols hace como... Él lo engaña a Darín, ¿no? Como que lo hace para engañarlo, digamos. Lo entendí mal. No. Ah, perdón, ¿qué? No importa. ¿Sabes que cuando se estrenó el Aura, mi hermano Lautaro Rodríguez me dice vamos a ver el Aura? Y yo le digo, ¿qué Laura? No entendí al principio. Se ha hablado mucho de la proverbial cercanía del cine con la lujuria, Alejandro. No quisiera pasar ninguna línea ni hacerte sentir incómodo, pero hay algo que todos queremos saber. ¿Qué es lo que ocurre en esa famosa sala de montaje? ¿No? Entiendo si no, si preferiría... Preferiría no responder. Entiendo, entiendo. Entiendo perfectamente. Yo estoy empezando a sentirme un poquito incómodo. Te pediría... No, para nada. Tratemos de ir hacia un lugar que estemos... Relajados puede ser y tranquilos. Sí, sí, seguro. Te lo suplico porque estoy empezando a incomodarme. No, no, de ninguna manera. En el cine argentino se dicen muchas puteadas, Alejandro. ¿Qué podríamos hacer nosotros, los espectadores, para luchar contra este fenómeno? ¿Podrías hacerme una pregunta un poquito más interesante, por favor? Tenía esa. Mirá, ¿sabes qué vamos a hacer, Alejandro? Me gustaría que rampamos con lo establecido. Dale, sí. Fíjate, ¿aquí están las preguntas? Sí, sí. No están más. Fíjate lo que hice. Muy bien, vamos. Fíjate lo que hice. Voy a hacerte una propuesta. Sí, claro. Que ahora tú me hagas una pregunta a mí. Sí. Quiero darte esa oportunidad. Sí. ¿Cuánta gente trabaja con usted? Muchísima gente. Está Lautaro Rodríguez, mi hermano. Sí, sí. Persona muy talentosa. Toda la gente que tú puedes ver aquí detrás de cámara. Más cerca de 20. Más todos los que editan. Cerca de 20 personas, ¿no? Gente que, evidentemente, ama lo que hace, ¿no? Por supuesto. Y gente que se esmela todos los días, se melea a trabajar y a poner lo mejor de sí, ¿no? Sí. La pregunta es... ¿Usted no se da cuenta...? ¿De qué, Alejandro? Con toda humildad y con todo el fastidio que en este momento me ocupa, ¿no se da cuenta que lo se está perjudicando profundamente? Que se está, de alguna manera, indicando un camino no correcto? ¿Que el trabajo sería otra cosa? ¿No se da cuenta? ¿No lo comprende? No, no... No me doy cuenta. Eh... Yo le pido, por favor, aproveche este espacio que tiene y tenga respeto por el camino de cada uno de ellos y... y es merece un poquito más en lo que está realizando, ¿sabe? Por todos nosotros y por la gente. No se puede quedar en la gente así como así. Ni en el trabajador, ni en el espectador, ni en cada uno de nosotros. Me suena levantar a las seis de la mañana, viejo. ¿Para esto? Me suena levantar a las seis de la mañana, viejo. No. Es Baja Wia Baja Sonobu 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 Sonobu